No le pongo frenos a esas nalgas, me la paga al suelo Si no estoy pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envuelvemos no nos asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Otro es fantástico, más que problematic Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a encontrar la neta Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home, please, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos a esas nalgas, me la paga al suelo Si se hipota, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije porque estoy, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro fantastic, y qué problema tí Tú tocándote, yo loco por el caja Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr a la vuelta, vuelta launches Tengo una noche en Medellín Y te pago el IVAN Una dime si luchar pa' mí Cómo yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche en Medellín Y te pago el IVAN Una dime si luchar pa' mí Cómo yo estoy puerto pa' tí Tengo una noche en Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayudo a contar billete Saca su c***o ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Amigo te quito el brazalete Saca s***o Tomando agua al diente Perreíto en el quiero caliente Baby que rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia mi p***o soltera Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantos no con los cuantos Olvean los perreos arriba en el chera Mano arriba la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene que estoy caro al chín El chimba son Pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y el bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce Y tose en el cuello frozen Cuando me volcó Y tose en el cuello Rompa el suelo Rompa el suelo Rompa el suelo Papi 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 dame lo que quiero Rompa el suelo Rompa el suelo Ella dice aún así, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así, recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que hemos enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así, recuerda que lo hicimos ayer Por su mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Cumbia Cumbia No tengo explicación No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Chiquilla Te quiero Vas a ser Mi dulce niño Ya lo basta estoy Estoy loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir No encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo ven Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si es fácil Me fijaré Si me lo hago Con tu camino Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo Tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y mi brazo Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo, niña Quiero pasar un día Quiero pasar un día Uno, dos, tres Vamos a darle Uno, dos, tres Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame un poquito Suave Besa, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto Suave, yo beso y beso, suave, y no la encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Yo me pregunto Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logre No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Casi, casi, casi Tú me nerda aикаłem Camale toca noue Tú me nerda aикаłem Camale toca noue Pero ella me levantó Yo le iba a grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 5K. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacunden, salen y gatan las puntas Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la chori tiene sed, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Homie, 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 homie Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Mía, tú mismo está lo vacío Mía, tú mismo está lo vacío Y tú también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chima por usted, pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de ver el pedo que tenía Se le cuidó y no fue culpa mía Eh, 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 eh Déjate ver, eh, 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 eh Que, 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 que Tú padejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú padejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú padejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que quieres pa' que de dentro Pa' que te lo sé que tú no te me va a invitar Lo que le guste es que tú te veas llevando Todo lo que quieres ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Tú padejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú padejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú padejamos pa' que mi gata prenda los motores ¡Que te preparen que lo que vien es para creer! Tu maledamos para que mi gato prenda los motores Tú maletamos pa' que mi casa prenda como sobe Que te preparen que lo que vienes pa' que te... Perseando, gatexperseando Cuidado, ya me perseando Ya me perseando Ya me perseando Cuidado, ya me perseando Dale hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompa el cuero Todo pa'l suelo Es que esta noche hasta que se rompa el cuero Dale hasta el suelo Dale hasta el suelo Dale hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompa el cuero Rompa el cuero Que se rompa el cuero Hoy quiero que a la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, ponte pa' la espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que a la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamonita, ponte a la espalda Pa' romperla, pa' romperla Dic, 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 dic Baby, vamo' a romper Sé que saliste pa' joder Ponte Melinda pa' subir pa'l de video a mi cel Y a mi llame en location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pista, voy a hacer que explote Te voy a meterle, peina, pulco, pa' pistola de billote Maquilla de pa' que no se note Que salimos de noche Y andamos amanecido en el bote Vamos a ver, vamos a fumar La rola pa' pichar Amigo pa' tu amiga que se la quieran tirar A ti te junto el tiki contigo lo voy a gastar Voté galento, loco, como tú tienes papa Al día Pasa lo que te aprendía Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía Dale, padre, dale Yo parle de mía Que tengo que enviar Tú siempre es de la tuya Yo siempre es de la mía Quiero, miyo, 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 quiero... Gracias.